En una investigación, la Fiscalía ha logrado establecer el destino de parte del dinero que las FARC han obtenido por el millonario negocio del narcotráfico. Según los investigadores, los recursos se habrían utilizado en el establecimiento de negocios y compra de otros inmuebles. Noticias Caracol tuvo acceso al listado de bienes muebles e inmuebles que investiga la Fiscalía, porque presuntamente fueron obtenidos por las FARC con dinero del narcotráfico. Entre ellos hay por lo menos 25 empresas y cerca de 100 inmuebles en edificios, conjuntos residenciales y centros comerciales de Cali, Buenaventura, Buga y otras poblaciones del departamento del Valle, El Cauca y Nariño. El fiscal general Jorge Perdomo explicó que esto es producto de las investigaciones realizadas a partir del hallazgo de discos duros en computadores de jefes del grupo insurgente que comprometen a las FARC en actividades de tráfico de estupefacientes. Pues nosotros ya vamos a tener, por supuesto, más herramientas para identificar otros bienes, para identificar testaferros, para saber cuáles son las operaciones de lavado de activos que se pudieron haber realizado. Aseguró que la Fiscalía tiene información probada y documentada de que las FARC habrían recibido más de 66 mil millones de pesos en ingresos por las actividades del narcotráfico en tres bloques, entre ellos el del suroccidente. La región pacífica con los frentes 6, 29, 30, 57 y 60 y la columna móvil Daniel Aldana. Finalmente dijo que esta información será entregada a la justicia transicional.